Robos en la escuela, en el salón comunal y ahora hasta en la iglesia. Los delitos continúan frecuentes en la comunidad de Baitan Buen Pérez Celedón. La escuela tiene siete denuncias porque se han metido. El salón comunal se han metido en tres ocasiones. Nos dieron una donación de limas, de unas chancletas y unas cositas ahí, unos zapatos y unas cosas ahí que nos dio limas. Bueno, ahí también para venderlos, para hacer recursos económicos y resulta que ahí se han robado, hacen daños, se meten solo que casi por hacer daños. Entonces al salón comunal, la escuela, a la iglesia. Últimamente a la iglesia se han metido en dos ocasiones, ya hasta es la tercera vez. En esta comunidad están preocupados con las autoridades, pues los responsables, según el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral, están bien identificados y existen pruebas que los ligarían a estos hechos. Y entonces nos hemos dado la tarea de organizar, la comunidad se ha organizado en esto, no tanto en la asociación, porque los vecinos se organizaron e hicieron alrededor de un escrito de más de 300 firmas, pidiéndole al Ministerio Público cuentas, de por qué se tenían todas las pruebas, como por ejemplo videos, de identificación de los delitos, de las personas que hicieron el delito. Todas las evidencias que se hicieron ahí en la escuela y en la iglesia, pero con la iglesia sí, porque ahí sí teníamos los testigos. Entonces, ya la gente está un poco indignada, porque ya ahora sí nosotros creemos que esos individuos que andan haciendo daño iban a quedar por lo menos unos días ahí, privados de libertad. Pero cuál fue la sorpresa, que están aquí en el centro caminando, aquí pasan por los... aquí duermen, ahí pasan viendo a ver qué se llevan. Todo esto provocó que la comunidad se uniera para reunir a las autoridades y buscar soluciones a la inseguridad. Queremos hacer, junto con el organismo de investigación, junto con el Ministerio Público, junto con la Fuerza Pública, la municipalidad también tiene que ver en esto. Y todos los grupos organizados de la comunidad nos vamos a reunir el 24 para hacer un análisis y ver en qué podemos progresar, en qué herramientas nos dan, qué podemos hacer para ver si la comunidad, porque la comunidad es bonita, la comunidad es céntrica, esa comunidad tranquila relativamente, pero hay esos seis individuos que andan ahí haciendo daños que son los que nos preocupan. En Baitambú quieren respuestas y soluciones prontas. Entonces el 24 tenemos esa gran reunión con todos los entes que tienen que ver, principalmente con la justicia, con el derecho, y también está involucrado la iglesia para ver juntos en qué podemos y cómo nos podemos organizar para poder salir de esta situación. Yo pienso que no hay otra forma que desorganizarnos, si tenemos que hacer la lucha para tener más cámaras, o no sé qué debemos de hacer, pero en eso estamos. Esta reunión está programada para el próximo 24 de febrero. Gracias. Gracias. Gracias.